Pues la verdad pues es su primer día de asistencia, obviamente pues por ser un llamado a selección siempre los muchachos llegan un poco nerviosos, un poco tímidos, pero pues la idea es a través de las actividades que se han desarrollado, que se vienen desarrollando, es poderlos entrar en ese momento de confianza que les pueda generar a ellos poder desarrollar todas sus capacidades y habilidades durante el desarrollo ya de una práctica de fútbol. Entonces pues hoy un poco tímido, pero a través de los minutos que han ido pasando pues se han ido ya integrando entre ellos. ¿Qué esperamos? Esperamos que ellos puedan desarrollar sus capacidades, se pueda observar aquellos aspectos que nos puedan sumar en el momento de seleccionar el grupo y poder conformar esta selección para que nos salga a competir, nos salga a representar de una manera digna como se ha venido realizando en las anteriores categorías. Ya nosotros hemos estado saliendo a los municipios, estuvimos en el municipio de San Agustín, en el municipio de Pitalito, también estuvimos en Garzón y en el municipio de Suaza en el transcurso de este año. Ya hemos sacado como una radiografía de los posibles jugadores que puedan conformar esta selección de la categoría sub-15. También se ha estado ya hablando con algunos entrenadores de los diferentes municipios, entrenadores de acá del municipio de Neiva, que son conocedores de los jugadores que tienen en sus clubes y nos va a dar como de pronto esa parte de tranquilidad de poder hacer una selección muy objetiva. ¡Gracias!